¡Adiós, cochinero! ¡Ahí le va! ¡Vaya, vaya! ¡Este es el panda! ¡Vaya! ¡Se permitieron! ¡Adiós, caras de la temporada! ¡Hombre, señoras y señores! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Al centro de la plaza! ¡Adiós, criacita! ¡Yéjame, cochinero! ¡Ahí está! ¡Anda, mal sí, señoras y señores! ¡Hoy sigo la batalla entre todos y quienes! ¡Ahí están avanzando en muchos chatos y se�oros! ¡Esa es precundidós! ¡Vaya rodajado, vaya jugada! ¡Uno vamos a ser prec Kanada, una underwater lucida! ¡ ¡Vamos, a ver cuánto les aporta este toro! ¡Un toro que ya ha llegado a cortar más de 50 reparos! ¡Ya decide! ¡Es entre libidas y el señor! ¡Vaya salvadora, vaya liciradón! ¡Ahí, aquí sabe! ¡Ahí sabe! anchor, consagrado, vaya jugada, vaya头. Oscar Ocampo Junior de Rancho, los destructores de Julián Tlaverrero. Que yo estoy ofrecido, de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. La encubada, somos los destructores de Julián Tlaverrero del señor Guillermo Campo. ¡Ainza Parra! ¡Vengas a bailar, mija! ¡Ven y con la acción! ¡Ven y con la acción! ¡Ven y con la acción! ¡Sí, señoras y señores! ¡Estamos en el festejo! ¡El día del cuadro es punto! ¡Y ahí te entiendes! ¡Ahí sale! ¡Vaya bonito respaldo! ¡Y ahí te va la acción! ¡Alebre ese equipo, Chileno! ¡Impresionante, impresionante! ¡Vaya manera de quitarse! ¡Vaya corrazo! ¡No quieren que vuelva por aquí jamás! ¡Dicen que así vuelvo encontraré la muerte! ¡Que por ti la vida me van a quitar! ¡Alebre ese equipo, Chileno! 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 ¡Ahí está! ¡El refletante lo dejó de reparar! ¡El directo que le está soportando esta noche! ¡Ahí va a ser! ¡Siete en pecados y ¡ahí sigue! ¡Alebre ese equipo, Chileno! ¡Ahí va a ser! ¡Épa, la muchacha! ¡Eh! ¡Alebre! ¡Oh, se me confía, mi hijita! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va la jugada! ¡Vamos a venir mi gente! ¡Vaya ser! 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 Y vamos a la moneda, y vamos a la moneda. Y vamos a la moneda, y vamos a la moneda, y vamos a la moneda. Y vamos a la moneda, y vamos a la moneda. Y vamos a la moneda, y vamos a la moneda. 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 ¡Vamos a ver cuánto nos aporta este toro! ¡Un toro que le ha llegado a cortar más de 50 reparos! ¡No sigue! ¡Es entre lindas y el señor! ¡Ahí tenemos el toro! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí está limpiecita la jugada! ¡Moyita, chingona! ¡Ahí sigue! ¡Tran lindas y el niño! ¡Vamos a ver con todo en esta jugada! ¡Es espectacular jugada! ¡Elegante! ¡Vamos a ver, hijo! ¡No se me confíe! ¡Es un mundo de resistencia! ¡Vamos a ver! ¡Sí, señoras y señores! ¡Así cerramos este caminero! ¡Sí, cerramos! ¡Esta noche a mí es el marco! ¡Vámonos! ¡Échale, hijo chingero! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Ay, bien solo! ¡Sí, cerramos! ¡De esta manera estamos cerrando! ¡Este gran colimpeo! ¡Bien, señores y señores! ¡Ahí se van todos! ¡Sí, cerramos este colimpeo! agradeciendo la presencia de todo el público agradeciendo la presencia de todos los familiares